Estamos muy alegres sobre todo de que haya justicia en cuanto a la liderazgo que representa el director Germán Escobar y sobre todo de la representación que tenemos los productores del sur, estamos superando en este momento y realmente consideramos y creemos que tendremos un buen liderazgo para el desarrollo del campo. A ir con todo el apoyo de la gente. Todas las bases van a ser en el que estamos superando para ello. ¿Su nombre impuesto? José Alfonso M. Valdez, presidente de la Junta de los Cádiz de los Cádiz de los Juntos de los Cádiz 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 de los Cádiz. Informaciones en el público de Sinaloa.